¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? La receta del día de hoy es este riquísimo alambre de res que la verdad es que me quedó increíble. No se olviden de seguir la página oficial de este canal en Facebook, Sabores Vintage, y también de unirse al grupo de Cocina Cocina Sabores Vintage en Facebook, para que vayan, se unan y compartan todo lo que tenga que ver con cocina. Y bueno, esta es la manera en que yo preparo esta receta, así que espero que les guste. Y a continuación los voy a dejar con los ingredientes y con el procedimiento para poder hacer esta fácil y sencilla receta. Así que vamos a comenzar. Y bueno, los ingredientes para marinar la carne van a ser los siguientes. Yo estoy ocupando este sobre de especies, que la verdad es que ya llevo probando un tiempo y me funciona bastante bien con carnes rojas. Es una mezcla de cebolla, ajo, canela, mezcla de pimientas, orégano, laurel y todo ese tipo de cosas. Si no lo tuvieras, puedes hacer una mezcla de pimientas, sal y eso va a estar perfecto. También como ustedes saben, como en otros videos les he mostrado, estoy utilizando también esta sal con ajo de esta marca, que a mí me gusta muchísimo, y ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan. También voy a estar ocupando un diente de ajo. Y por último, este ingrediente que bueno, voy a estar utilizando limón sin semillas. Este limón grande que tiene más jugo. Y es que se los vengo diciendo casi todos los últimos videos. No me gusta trabajar mucho con el limón criollo, y es que no es que le tenga mala onda al limón, está padrísimo. Pero ese limón es demasiado ácido y para carnes rojas hace que se pongan demasiado duras. Y si no tienes limón, puedes utilizar el jugo de media naranja agria y también le va a ir bastante bien. Ahora, para sazonar nuestros pimientos y la cebolla, voy a estar ocupando este sazonador que también me encanta. Es de la marca Pragna, o algo así. Es una mantequilla con sal que sirve bastante bien para marinar ciertos vegetales que vayamos a hacer a la parrilla y todo eso. Le da un toquecito bastante rico, así que yo he decidido usarlo en esta preparación. En el supermercado he encontrado este paquete que se llama semáforo, por lo alusivo de los colores, que incluye ya tres pimientos, rojo, amarillo y verde. Estos me funcionan bastante bien. Si no llegas a encontrar pimiento rojo, no lo sustituyas por el pimiento naranja, ya que este pierde su color durante la cocción y queda en color amarillo, entonces pues no tiene lógica. Y si no llegas a encontrar alguno de estos tres colores, pues básicamente no pasa nada. Lo importante de esto es pues ver más de un color de pimiento en la preparación, pues para que se vea bastante bien y para que sepa bastante bien. Voy a ocupar también media cebolla. Este es un tip especial que en mi caso utilizo y se los digo porque pues por si quieren hacerlo. Ahorita no lo voy a hacer porque pues no puedo comer picante, pero a veces hago esta preparación con este chile jalapeño. Simplemente retiro todas las semillas perfectamente bien para eliminar el picor del chile y lo corto en tiras julianas. Este lo pongo a cocinar junto con la carne para que suelde todo su sabor. No quiero el picor, solo el sabor y le da muy buen sazón a la comida. Para esta preparación está bastante bien. Esto es un tip personal. Si no lo quieren hacer, básicamente no pasa nada. También voy a estar ocupando queso. Este es un queso Oaxaca bastante cremosito, bastante, se derrite bastante bien. Me gusta mucho como funde. Yo estoy ocupando la marca San José porque desde hace mucho tiempo la consumo y pues me gusta. Pero mientras tú consigas un queso que funda bastante bien y que sea de hebra o queso Oaxaca, va a estar perfecto. Aquí tengo ya los pimientos y puse la cámara en modo turbo para que no nos llevemos mucho tiempo en la explicación. Y bueno, como cultura general ya sabemos que a los pimientos hay que retirarles perfectamente bien el corazón, las semillas y las venas. Porque las venas pueden amargar nuestra preparación. Voy a hacer un corte tipo bastón o algo así, que no me queden demasiado delgados como julianas. O sea, voy a hacer bastones. Que posteriormente voy a partir a la mitad. Esto simplemente por estética, para que no se hagan bastones demasiado largos. Y nos van a quedar más o menos así. Y bueno, lo mismo vamos a hacer con nuestros otros dos tonos de pimientos. A mí en lo personal me gusta hacerle a la cebolla un corte en cubos. Pero si tú quieres manejar el mismo de los pimientos está bastante bien. Pero a mí me gusta así. Ahora, estos pimientos, estos pedacitos que nos quedaron que pueden ser funcionales. Los voy a tener máximo uno o dos días en el refrigerador y me pueden funcionar para algún otro platillo. Entonces, también voy a picar finamente mi diente de ajo y voy a reservar. Aquí ya tenemos el pimiento amarillo, el rojo, que nos ha quedado más o menos de este tamaño. El verde, la cebolla que he cortado en cubos. Más o menos así nos va a quedar aproximadamente, tentativamente. Y también aquí tenemos el diente de ajo. Me fui al supermercado y conseguí 500 gramos de visteces de bola. Este es un corte un poco más grueso ya que no quiero que mis fajitas que voy a cortar me queden tan delgaditas y durante la cocción se resequen demasiado. Las quiero pues que sea un bocado bastante bien, jugosito y así. Voy a eliminar esta grasita que tiene de más. Y posteriormente voy a hacer un corte a lo largo para poder ir cortando mis fajitas. Estoy buscando cortes más o menos similares a los que hicimos con los pimientos. Y bueno, a continuación vamos a estar marinando esta carne con la sal de ajo. Voy a ocupar una cucharadita aproximadamente. Y también voy a estar ocupando una cucharadita de nuestro sazonador completo que tenemos aquí. Y el jugo de medio limón aproximadamente. Y la sal, pues obviamente va al gusto. Aquí en un sartén caliente voy a agregar 3 cucharadas de aceite y voy a agregar posteriormente mi ajo que piqué finamente. No busco que se me dore y que se me amargue porque pues ya saben que el ajo cuando se sobrecocina tiende a amargar mucho la preparación. Así que lo voy a estar moviendo constantemente. Lo único que quiero es que aromatice este aceite en donde voy a pasar mi carne para que pues obviamente agarre un sabor bastante padre. Ya es momento de agregar nuestra carne y bueno, esta carne va a estar cocinándose aproximadamente por unos 10 minutos. En este tiempo la carne habrá soltado todos sus jugos y posteriormente se van a reducir y se van a concentrar bastante en la carne. Y va a ser momento en donde podamos agregar nuestros pimientos y las cebollas. Si los agregamos antes lo único que va a pasar es que estos se van a poner demasiado blando, se van a sobrecocinar y van a perder todo su color brillante. Y bueno, pasado este tiempo aquí tenemos la carne ligeramente dorada. Aquí tenemos el concentrado de los jugos que incluso ya espesó un poco, ¿ok? Y es momento de agregar nuestros pimientos. La cantidad pues obviamente yo la dejo al gusto. A mí en lo personal me gusta que tenga mucho pimiento porque pues agarra un sabor rico y a mí pues me agrada. Si tú quieres que sea un 50-50 o quieres que tenga más carne que pimientos, es obviamente a tu elección. ¿Cuánto tiempo va a estar esto cocinándose? Pues únicamente unos 2 minutos. O sea, busco que los pimientos no pierdan su sabor, su color y no se me sobrecocinen. Voy a estar sazonando únicamente con la sal de mantequilla o mantequilla con sal que les enseñé anteriormente. Voy a mezclar perfectamente bien para que ese juguito que quedó en el interior del sartén sazone perfecto mis pimientos. Y aquí vamos a esperar unos 2 minutillos y nada más. Y bueno, ya es momento de coronar este alambre. Y es que un alambre sin queso pues obviamente no es alambre. Entonces voy a estar agregando mi queso oaxaca o queso de hebra que ya deshebré perfectamente bien. Para que se pueda fundir, compenetrar y unir y hacerse uno solo con esta carne y pimientos para que quede riquísimo. Y bueno, el tiempo que va a estar aquí este queso pues únicamente es a que se derrita perfectamente bien, se funda y pase todo ese tipo de cosas extrañas. Y va a tardar aproximadamente unos 2 minutos y estoy exagerando. Voy a tapar esto perfectamente bien. Si tú tienes una tapa, yo en mi caso simplemente voy a poner una hoja de aluminio y aquí se va a estar cocinando. Y miren qué rico fundido quedó. Esta es una vista aérea de lo que ha sido de nuestro alambre. La verdad es que huele riquísimo. Ya probé un pimiento y quedó excelente de cocción, excelente de sabor y todo ese tipo de cosas. Esto ya está listo para servirlo. Después de retirar todo mi alambre de sartén, aquí hay muchísimo sabor. Así que lo que voy a hacer es calentarme unas tortillas para hacerme unos buenos tacos. Yo estoy ocupando tortillas de maíz, pero tú puedes ocupar de harina y hacerte unos tacos. Echarle guacamole. Bueno, guacamole no aplica porque está carísimo el aguacate. Pero puedes hacer una buena salsa y todo ese tipo de cosas y comes riquísimo. Y bueno, así es como ha quedado nuestro rico y delicioso alambre de res. Cabe mencionar que tú puedes hacer el alambre en varias versiones. Puedes hacerlo de chuleta humada, puedes hacerlo de chorizo o puedes incluso hacerlo de pollo. O incluso hacen mezclas de chorizo con carne de res, chorizo con chuleta o chorizo, chuleta y chorizo y carne. Bueno, el asunto es que esta receta es bastante versátil y puede ir combinada o así solita. El día de hoy yo la he preparado así y espero que les guste. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gusta le pueden dar like, suscribirse que es súper mega turbo importante. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos, todos los leo. Yo les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video. Adiós.